Viva Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Estamos ante tu presencia, Dios del amor. Venimos hoy a visitarte, y lo que queremos es adorarte en espíritu y en verdad. Alabar tu nombre y bendecirlo, glorificarte, reconocerte a ti y solo a ti como nuestro único Dios y Salvador. Y arrodillándonos, o arrodillando ante ti nuestro corazón, suplicarte en el camino de nuestra vida, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, no me trates según merecen mis pecados, que son muchos. Trátame según el alcance de tu misericordia infinita. Trátame de acuerdo a las promesas que tú me hiciste, de que estarías con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Trátanos, Señor, como a las niñas de tus ojos, como ese pueblo santo, esa nación consagrada, que tú viniste a instaurar esa iglesia verdadera. Señor, mira cuántos llegamos al altar para adorarte, y mira a los que están en casa en adoración, también los que trabajan y quisieran pero no pueden, y de una forma particular a los que pudiendo no quieren. Llega a esas almas, Señor, por ellos va nuestra oración hoy, para que en sus vidas haya sanación, liberación, se rompan las cadenas que los tienen atados a la indiferencia, al pecado, a la zona cómoda o a vivir de apariencia. Se rompan todos esos lazos de amor con las cosas pasajeras de este mundo. Y se rompa esa falsa idea que tienen a veces de Dios, de la iglesia, de sus ministros, y de la gente que trabaja por el bien de las almas. Jesús de Nazaret, que estás vivo en el santísimo sacramento del altar. Señor, haz que de esa custodia emanen ríos de agua viva, y que a esta hora de la tarde podamos experimentar cómo se abre la custodia. Espiritualmente hablando, Jesús sale de esa custodia, llega hasta allí donde estás tú, de rodillas en tu banca, sentado en tu banca, de pie, postrado. Espiritualmente llegue hasta allí donde estás tú, y también llegue a tu casa, donde te conectas esperando de Dios misericordia, y poder adorar al Señor que merece toda alabanza y toda adoración, y que se complace con la alabanza de sus hijos. Y experimentando cómo Jesús llega hasta ti, entonces dile al Señor qué es lo que tú quieres. En Jueves Eucarístico, ¿qué es lo que vienes a buscar? ¿Cuál es el problema que inquieta tu mente y tu corazón en este momento? ¿Qué pasa en tu trabajo? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu relación personal con la gente con la que trabajas, para los que trabajas o los que trabajan para ti? ¿Cómo está tu bolsillo? Díselo al Señor. Y con la misma pídele, Señor, dame un mejor trabajo. Déjame ganar más dinero. Regálame el don de una buena administración. Y luego dame un corazón semejante al tuyo. Un corazón generoso, que comparta lo mucho o lo poco que tiene. ¿Cómo está la situación en casa con tu matrimonio? ¿Ese matrimonio es una familia o es un contrato? ¿Ese matrimonio está basado en el amor o en la rutina, en la tradición? ¿Ese matrimonio es entre tres, Cristo en el medio? ¿O es entre tres o cuatro? Porque hay muchas cosas y personas que no son parte del matrimonio y los hemos colocado allí. Y ese matrimonio repite todos los días. Ese matrimonio es santo y quiere vivir en santidad y santificar lo que toca. Especialmente santificar a tus hijos, que debes tocarlos todos los días con la mano creadora de Dios, con el dedo salvador de Dios, con el poder del Espíritu Santo en sus siete dones. Y por qué no, cobijarlos en el manto de María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, que no es Dios, ella no es Dios, ella parió a Dios para nosotros. Ese matrimonio tuyo es uno que dialoga, que habla, y la base del diálogo es el respeto. Es uno que pelea, grita, insulta, maltrata. Y la base es que uno gane y el otro pierda. Y por lo general cuando jugamos el juego que todos jugamos, donde uno gana y otro pierde, al final todos salimos perdiendo. Estamos llamados a jugar el juego del amor de Dios, donde todos ganamos salvación y vida eterna. Felicidad en este mundo, aun con las pruebas y las dificultades. Familias unidas en el amor, aun con los problemas que se puedan presentar. Y una alegría que no es canjeable por ninguno de los placeres pasajeros de este mundo. Que tu casa sea de Dios. Que tu matrimonio sea santo como el matrimonio de Nazaret. Y que tus hijos sean educados para Dios, hijos, nietos y bisnietos. Y crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Que tu y yo perdamos los miedos, los temores, la falsa humildad. Y nos atrevamos de una buena vez a levantar los brazos en cruz. A decirle al Señor, te amo Jesús, tu sabes que te amo. Te adoro mi Rey, mi Dios, mi Señor y mi todo. Vivo en ti, para ti, quiero que vengas a vivir en mi. Quiero dejar tatuado mi corazón en esta custodia. Para que tu nombre quede tatuado para siempre en mi interior. Señor, que se calle mi voz para que tú hables en mi boca y en mis labios. Que mis oídos se abran para ti y se cierren a las invitaciones de este mundo. Que aprenda a caminar solo sobre tus huellas. Y que todo mi ser cante tus alabanzas, Rey de Reyes, Dios de Dioses, Señor del Señoría. Señor, que yo conozca el texto bíblico de memoria y lo repita sin cesar. Y no tenga miedo de en alabanza al Rey decir que tu nombre está sobre todo otro nombre. Que tu nombre toda rodilla tiene que doblarse en el cielo, en la tierra, en el abismo. Que toda lengua tiene que proclamar, Jesucristo es Señor para gloria de Dios, Padre. Y en esa alabanza se me vaya la vida. Y cuando esté en silencio mi corazón salte de regocijo, salte de alegría como el bautista saltó en el vientre de Isabel cuando estuvo de frente a Jesús en el vientre de María Santísima. Que todo mi ser proclame las maravillas del Señor. Que mi espíritu se alegre en el Dios que me salva. Y pueda repetir con ella, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Pero más que nada, porque su nombre es Santo. Y ojalá que en nuestro nombre Santo vivamos nosotros, santificando cuanto tocamos y todo lo toquemos para gloria y honra del nombre de Dios. Señor mira tu asamblea congregada, católicos prácticos que creen en ti, que esperan en ti, que en ti confían. Que vienen retando la lluvia y cualquier otra cosa que podamos encontrar en los caminos distantes de esta parroquia. Pero vienen, están aquí para decirte te amo mi Jesús. Te amo y te alabo por siempre. Glorifico tu nombre porque eres mi Rey y mi Señor. A ti el honor, la gloria, la alabanza por siempre. Tú eres el reino, el imperio es tuyo, el mundo te pertenece Señor. Y nuestras vidas son tuyas Señor. Haz de nosotros lo que quieras, porque sabemos que quieres hacer con nosotros, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres santos. Señor Jesús, paseate ahora por esta asamblea, porque queremos poner toda nuestra vida sobre este altar. Unirnos a ti en oración por todos los enfermos del mundo, por nuestras enfermedades, los enfermos de nuestros hogares y de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. Queremos descansar contigo sobre ese altar para que la mínima migaja de sangre que caiga de tu costado lave todo nuestro ser. Porque también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces venimos para que nos alimentes con tu poder y con tu gracia y nos muestres tu infinita misericordia. Porque estamos enfermos, todos estamos enfermos Señor, míranos bien. Enfermos del cuerpo con muchas condiciones, del alma por los muchos pecados y de la mente por las grandes confusiones a las que este mundo nos somete con sus falsas invitaciones. Necesitamos un Dios sanador, pero que sana porque nos quiere salvar, el Dios salvador en el que creemos, también creemos que nos puede sanar, liberar en esta hora, romper ataduras y cadenas, desbaratarnos completamente y hacernos de nuevo. Señor, te alabamos, te adoramos, porque vienes a nosotros como pan vivo bajado del cielo, no como el maná que comieron nuestros padres en el desierto, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre, lo creemos en fe, por eso venimos a comerte indignos siervos tuyos. No te merecemos Señor, pero te necesitamos y creemos en tus promesas. No soy digno de que vengas bajo mi techo, pero tú me invitas Señor y aquí estoy para hacer tu voluntad. Dilo de palabra y tu sirviente sanará, porque tu palabra tiene poder. Cada verso bíblico es un cántico de alabanza y una enseñanza para las almas sedientas de ti. Señor, te alabamos, te adoramos, porque vienes a nosotros Señor día a día, porque te dejas comer por tus hijos, porque eres la perfección de la vida. Tú eres la resurrección, tú eres la vida, tú eres la promesa de vida eterna y creemos en esa promesa, porque tú, oh Dios, eres un Dios de promesas cumplidas. Señor, tú eres la salud de los que están enfermos, tú eres nuestra salud. Hermano, aquí o en casa habla con Dios, tu enfermedad entrégasela, déjala sobre ese altar, déjala pegada a esa custodia, tu enfermedad, si la conoces, entrégala. Ahí está la medicina por excelencia, el médico y la medicina. Ahí está el Dios que se fija en ti, no para acusarte con un dedo acusador, sino para sanarte, liberarte, salvarte, con un dedo creador que te crea y te recrea como hijo amado de Dios. Dios, eres el eterno presente y lo conoces todo. Ahora, Señor, te pedimos que seas misericordioso con todos los enfermos y con nuestras enfermedades. Y que todos entendamos que todavía estás vivo en tu iglesia, en la iglesia verdadera, en la de los siete sacramentos, eucaristía y confesión, en la iglesia del Cristo, Dios, que merece toda alabanza y que es el único y verdadero Dios, único mediador entre Dios y los hombres. Dios, estás vivo en tu iglesia hoy, iglesia que se reviva todos los días en su fe y en su confianza en ti. Por eso te suplicamos, Señor, atrae hacia ti a todos aquellos católicos que por una razón u otra se han alejado. Señor, muéstrales el camino, déjales ver su error y su equivocación. Llámalos por su nombre, tómalos de la mano y tráelos de vuelta a la casa de papá a instancias del hijo pródigo. Compasión a los que sufren en el cuerpo, a los que sufren en el alma, en el corazón, en la mente, a los que han olvidado cómo orar, cómo hablar contigo, Señor, cómo entregarse a ti y cómo oír tu voz que definitivamente es distinta a cualquiera otra voz invitacional de este mundo. Señor, queremos, Señor, que esta tarde santa y a través del Espíritu Santo en sus siete dones, todos seamos renovados, renovados en el Espíritu Santo, renovados para ti, Señor, preparados para acercarnos en breve a comerte vivo en la Eucaristía y a salir como custodias que llevan al Cristo y llegar a nuestros hogares para derramarnos en bendiciones en la sala de nuestro hogar y que toda la casa se inunde de ti para que todos los cimientos de ese hogar tiendan a ti y los que viven ahí abran su corazón y tengan un encuentro personal contigo. Y en adelante no sean incrédulos, sino creyentes y volviendo a tu casa, Papá, juntos podamos hacer de este mundo un mundo en el que bien valga la pena vivir. A partir de ahora te lo pedimos, Señor, bendícenos a todos, devuélvanos la salud, haz que crezca y aumente nuestra fe, que tengamos obras que realizar, todas las obras de misericordia, que tengamos un apostolado concreto, un compromiso con la iglesia, un quehacer por las almas, que no seamos simplemente católicos de sacramentos privados y personales, sino de apostolados que hacen que todos los demás vengan a conocerte vivo y a participar igual de esa vida sacramental para salir a contagiar a otros con esa misma alegría. Que ellos también sean testigos de tu poder, pero también de tu compasión y de tu misericordia. Jesús, te suplicamos por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz, madero de redención, por tu preciosa sangre derramada por nuestros pecados. Sánanos, Señor Jesús, libéranos, Dios de amor, rompe toda cadena y toda atadura que no nos permite vivir alegres en este mundo y trabajar para conquistar el reino de los cielos. Sánanos, Dios, enséñanos a perdonar, pero también a pedir perdón. A perdonar sin que nos pidan perdón, porque sí, porque tú lo hiciste primero, porque tú nos amaste primero, porque tú nos amas más y nos amarás para siempre. Enséñanos a amar de esa manera y no se puede amar así, sino medio el perdón, el perdón que tenemos que pedir y el perdón que tenemos que otorgar. Señor, Señor, danos vida en abundancia, pero una vida como la tuya, porque no valdría la pena vivir una vida de espaldas a ti o como si no existieras. Te lo pedimos por intercesión de Santa María, Madre tuya y Madre nuestra, Madre de todos los creyentes, la nueva mujer, la nueva Eva, esa, la concebida sin pecado, la asunta al cielo, la Madre de Dios, la Inmaculada, la siempre Virgen María, esa, la que tú nos regalaste desde la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre y a ella le dijiste, mujer, ahí tienes a tu hijo, esa, la aceptamos como madre, la respetamos como intercesora, nos confiamos a ella para que nos lleve a ti y sabemos y lo repetimos sin miedo, ella no es nuestra Redentora, pero ella parió al Redentor. No es el camino, pero nos señala el camino, hagan todo lo que Él les diga. No es la vida, pero parió la vida para nosotros. Ella, que vivió siempre en la verdad, señala el camino de la verdad, esa verdad, la que nos hace libres. Entonces también queremos ser arropados en el manto de ella, porque ella no hace otra cosa que no sea llevarnos a su Hijo Jesús. Y con nosotros alaba y bendice su nombre y lo glorifica, y el Magníficas nos lo regaló para que nunca olvidemos que un Hijo de María, un Hijo amado de Dios, es un Hijo avivado en el Espíritu, que alaba, bendice y glorifica sin temor. Grande eres mi Señor, tú eres mi único Dios, y no quieres que haces falsos delante de ti. Por eso te acudimos en esta hora para suplicarte una vez más. Sánanos, Señor Jesús. Liberamos, mi Rey. Cúranos de toda enfermedad y de toda iniquidad. Que así nos ayude Dios.